Que cuando a algunos les fallan los fierros mediáticos intentan, intentan construir fierros judiciales. Son profetas del odio, profetas del odio, adaláteres del desánimo, correos de malas noticias, tienen que dedicarse a construir una propuesta política en base al amor, en base al respeto, en base a la paz. Nosotros avisamos antes que no vamos a ceder a ninguna de las presiones que quieran ejercer, porque entonces... En este momento se está tratando de gestar un golpe institucional para romper la continuidad institucional de la democracia argentina. ¿Qué le vamos a decir a estos turros de la Suprema Corte? Si tenemos que tomar el Palacio de Tribunales, tomémoslo, compañeros. Yo veo en la Presidenta de la República una persona incapaz de manosear la Constitución en beneficio propio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!